a propósito de cómo lo que mencionabas de la cuerda de cómo comprobar si una cuerda es buena a la vez que cómo pulsar de cómo te enseñó tu maestro una técnica para pulsar nosotros somos parte nosotros los músicos que siempre digamos pero voy a hablar particularmente de aquellos que mantenemos una relación con lo académico nosotros somos un eslabón de una cadena de una tradición cultural o sea, nuestro aprendizaje es un aprendizaje cuyo origen se pierde es muy difícil localizar cuál es el origen de las prácticas que nos llevan a nosotros a tocar instrumentos y en ese sentido hay un montón de cosas que intervienen interviene la cuestión del aprendizaje de ciertos hábitos motrices que tienen que ver con cómo es bueno pisar las cuerdas, cómo es bueno pulsar dónde es bueno pulsar en qué parte de la cuerda es bueno pulsar y a uno se le enseñan y le dicen no, mira mejor es acá mejor así hace esto así mejor por ejemplo no sé un pasaje determinado de una obra te dice no esto te va a salir mejor si haces esto entonces uno lo toma como que ah bueno yo aprendí algo aprendí un recurso o aprendí cómo logro determinado tipo de efecto de timbre o de resultado técnico si hago las cosas de una determinada forma y uno aprende eso y cree que wow aprendí esto me lo pasó a mi maestro porque tiene unos tips bárbaros la tiene arreglada porque él como que es tu maestro es el que sabe eso y en realidad tu maestro es parte de una cadena que se pierde bueno sabes el tema de ver cómo es una cuerda buena Luis Milán capaz que lo aprendió de su maestro que lo aprendió de un árabe que anda a saber de dónde lo aprendió nosotros somos un eslabor más de 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 esta cadena de transmisión de un conocimiento eh ancestral pero a la vez hay una parte de ese conocimiento eh es un conocimiento eh probado por la experiencia y otra parte de lo que nosotros hacemos está determinado por por el el presente eh de el presente de nuestra necesidad de nuestra música la música que nos es contemporánea y que aprendemos a a a resolverla con herramientas contemporáneas pero hay una parte muy importante de esa tradición que no es de eh no es de la contemporaneidad es de como dice muy bien acá César antecedentes necesarios digamos no es no existe la posibilidad de bastear el origen eh siempre aparece un alguien antes que lo pensó antes que uno ¿no? es un poco a la manera de Borges de que no existe la literatura es siempre la repetición de un relato anterior un un escritor no hace más que poner en sus palabras lo que son sus lecturas y entonces en ese sentido o digamos procesar lecturas previas eh bueno en el caso de Borges era un poco una muestra de su de humildad en todo caso si no cree este pero en el caso de las técnicas para tocar los instrumentos por eso es importante ser capaz de cuando uno da clases de de tener la suficiente humildad para decir no mirá yo vos tenés que hacer caso a esto decirle a un alumno ser capaz de decirle que vos tenés que aprender esto porque esto es así y no porque te lo digo yo esto te lo dice hay 500 años de conocimiento acumulado detrás de si vos querés querés pensar que fuiste vos y que vas a inventar algo nuevo con respecto bueno hace viste jugate a ver que te sale pero ya hay 500 años detrás de esto más o menos pierdas el tiempo tratar de recorrer este camino de aprender aquello que hay otros que ya lo pensaron y ya lo pensaron muy bien digamos si querés inventar no hay ningún problema pero inventás otras cosas las cosas que ya están inventadas están comprobadas tipo ¿dónde produce el mejor sonido un instrumento de cuerda pulsada? entre la receta y el puente punto son 500 años de experiencia para saber que esto es así no hay ¿para qué vas a entrar en contradicción? buscá por otro lado la inventiva porque esto es así lo mismo con el tema del pulgar apoyado hay cosas que uno puede discutir cuando hay cambios en la estética musical que hacen necesario desarrollar recursos para adaptarse a esos nuevos cambios pero cuando no hay cambios la continuidad es importante aprender cosas en la continuidad a mí me cuesta todo el tiempo digamos incluso a gente muy avanzada de guitarra que doy en curso y gente que tiene que tocar obras muy difíciles y no es capaz de tocar un bicordio tipo tocar la quinta cuerda y la primera con el pulgar apoyado no le sale y digo seguramente entre ustedes hay unos cuantos que no le sale porque nunca se los enseñaron bueno esto es una cosa recontrabásica de la técnica histórica tocar con el pulgar apoyado ser capaces de tocar un acorde con el pulgar apoyado o un bicordio con el pulgar apoyado sin que se atrofie la existencia o que te vuelvas loco de que no te sale nada es un recurso que es imprescindible para tocar tampoco porque lo diga yo repito yo estoy transmitiendo una tradición una tradición que con toda certeza esto que estoy diciendo con toda certeza se puede localizar en el siglo XVI el origen antes no sé pero en el siglo XVI hay documentos históricos que lo prueban y hay documentos históricos que prueban que esta técnica se sigue utilizando como mínimo hasta mediados del siglo XIX o sea si hay 350 años de historia viendo estas técnicas en primer lugar quiere decir que se puede hacer es factible y en segundo lugar quiere decir que algún sentido debe tener porque si durante 350 años tocaron los instrumentos de cuadras pulsadas de esa manera lo menos que yo puedo hacer es tratar de aprenderlo en lugar de discutirlo y simplemente no, no, repito no porque a Gabriel Sebor se le ocurrió sino porque hay 350 años de personas que toman así antes y nosotros somos parte de esa cadera de transmisión bueno vuelvo sobre el libro de Luis Milano solamente un repasito para un repasito del tema de cómo se cantan estas canciones porque no tienen una melodía escrita de forma independiente su melodía transcurre y uno la tiene que decodificar del interior de la tablatura entonces se supone que la persona que va a cantar le va o sea salvo que la misma persona que toca la vihuela sea la que cante pero si no si la persona que va a cantar tiene que pedirle a la persona que toca la vihuela que le toque la melodía y lo más seguro es que esta melodía se la vaya aprendiendo de memoria esta melodía transcurre entre las notitas rojas en los numeritos rojos no es solo Luis Milano que utiliza este sistema ahora lo vamos a ver en otro libro pero antes de de ver el otro libro vamos a escuchar un poquito de esta música de Luis Milán que es muy hermosa si la encontramos y con el compartir sonido y aquí nos falta el clip de video no, este no es vamos a escuchar una pieza que es particularmente complicada que se llama es un romance de Luis Milán Sospirastes Valdovinus ahora después vamos a la la ¿Tú? Sospirastes Valdovinus Amén. 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 son muy hermosas estas canciones de Bilbilán Villancico tienen las formas típicas de la música española o sea Villancico Romance acá hay Romance Triste estaba y muy quejosa de Canciones Italianas y Portuguesas no estoy teniendo suerte para encontrar Sospirastes Baldovino porque acá están todas las canciones italianas bueno esto es entonces un ejemplo del libro Bilbilán que va desde música más o menos sencilla que es mentira que sea para un principiante pero no importa vamos a intentar creerles y música super virtuosa ahora vamos a mirar un poquito otro libro que es el de Luis de Narvárez que son Luis de Narvárez era un personaje bastante importante así como Luis Milán era un personaje importante de la corte española y portuguesa que no solo tiene escrito ese libro de música sino que tiene un libro que se llama libro de motes que es un libro de digamos de educación para el cortesano de modos y recursos que tiene que tener la persona que quiere pertenecer a la corte como lograr ser una persona elegante y tener éxito con las señoritas en las cortes españolas bueno más o menos es el libro de motes de Luis Milán después Luis de Narváez el segundo libro que se publica de música para vihuela de 1538 vamos a ver si logramos leer esto los seis libros del delfín de música el delfín de música era el señor Francisco de los Cobos que era el secretario privado del emperador Carlos V dice el delfín de música de cifras para tañer en vihuela cifras o sea tablatura para tocar en vihuela hechos por Luis de Narváez dirigidos al muy ilustre señor Francisco de los Cobos comentador mayor de León adelantado de la sorta no entendí bien son todos los títulos que tenía y era el secretario de estado de su majestad cesárea el emperador el emperador Carlos V y todos estos detalles no son menores o sea él trabajaba en la corte privada del emperador Carlos V el emperador Carlos V era el emperador del imperio español el imperio español estamos hablando de 1538 era España Portugal parte de Austria parte de Italia parte de Alemania toda América sí toda América salvo la América portuguesa que iba desde definida por el tratado de Tordesillas todo lo que es la parte de Brasil digamos desde el meridiano que pasa por Colombia del Sacramento hacia el este pasaba el tratado de Tordesillas le adjudicaba ese territorio a Portugal pero España era dueño de todo hacia el oeste de ese meridiano y fue parte de de Asia también algunas islas de Asia que después por ejemplo las Filipinas todavía no porque Filipinas fueron matrizadas después pero se llamaban Filipinas por el rey Felipe de España pero el imperio español abarcaba todo eso o sea que el emperador Carlos V no era una persona con importancia relativa en ese momento era una de las dos o tres personas más poderosas del mundo y el emperador Carlos V era tiene otra peculiaridad y que era un cantante y era un cantante un tipo que sabía mucho de música digamos tenía una capilla o sea un grupo de músicos a los cuales él estimulaba y componían música para ser hecha en cada ceremonia cada celebración cada reunión en la cual tuviera que ver este era Carlos V tenía música de grandes compositores que eran básicamente compositores flanco-flamencos ¿por qué? porque el emperador Carlos V era flamenco ¿qué flamenco es? flamenco de Flandes había nacido en un pueblo llamado Mejelen en territorio que hoy es Bélgica y era un tipo digamos que había recalado su dominio en España a causa de una cuestión política digamos que iba a ejercer el gobierno del imperio a través en principio de España por eso se localizó en España pero es flamenco y es flamenco criado a Flandes y criado en un digamos en un entorno cultural en el cual la música vocal la música cantada de los compositores flamencos era la música más importante que había que por otro lado era de las músicas más importantes que existía en esa época en todos lados la música flamenca o franco-flamenca en las primeras dos, tres décadas del siglo XVI era la música la música más importante y este señor el emperador había nacido y crecido con esa música y era muy cantante además o sea que leía música y cantaba junto con los grupos entonces esto explica la importancia de la música flamenca o franco-flamenca en España ¿por qué? porque la llevó básicamente a la capilla del emperador y el gusto de la música de Vigüela está tremendamente influida por este tipo de por la música franco-flamenca efectivamente en mi reino nunca se pone el sol reino enorme el de España entonces este señor Luis de Narváez tocaba la Vigüela en la corte de un rey que era un experto en música y un experto en música franco-flamenca y Luis de Narváez lleva a la Vigüela el lenguaje de la música franco-flamenca con todo lo que tiene que ver con los recursos de la música vocal franco-flamenca que no están presentes de una manera tan evidente en la música de Luis de Narváez la música de Narváez tiene más elementos de la música tradicional española de ese periodo que es música que vamos a verla a través de los cancioneros como el caso del cancionero del palacio o el cancionero de la colombina la música de Narváez tiene más que ver con eso la música perdón dije me equivoqué la música de Luis Milán tiene que ver con esos cancioneros la música de Narváez tiene que ver con otra influencia con la influencia de los compositores flamencos y esa es una influencia que la vamos a ver luego en toda la música de Vigüela no simplemente en la de Narváez sino en la de todos los sucesores de Narváez como es el caso de Arioso Mudarra Esteban Daza Valderrábano fue en charla bueno tenemos un prólogo tenemos un método tenemos poesías el método que nos explica cosas también intenta ser más o menos didáctico para gente que no sabe cómo tocar explica la tablatura explica algunas cositas muy básicas de técnica pero por ejemplo que son dificilísimos para el principiante o sea que para mí el valor pedagógico que esto tiene es cercano a cero porque es música demasiado difícil para ser tocada como un principiante no obstante tiene las explicaciones del ritmo y de la tablatura y acá va la explicación de perdón las obras que están incluidas en cada uno de estos libros esto es tablatura italiana normal o sea la primera cuerda está abajo tiene una clave dice en la cuarta en vacío está la clave de P FAUT o sea de DO en la tercera en el tercer traste está la clave de C SOL FAUT DO tercera en el tercer traste está el DO o sea que está en principio pensado para una vingüela afinada en SOL o sea una tercera más arriba de una guitarra y en ese caso quedaría la pieza en primer tono primer tono es el tono de SOL dórico bueno ya sé que es complicado lo que dije no espero que lo entiendan yo mismo no soy un experto en el tema de los tonos los tonos son la traducción a la música instrumental de los modos o sea el primer tono es el primer modo ¿cuál es el primer modo? el dólico el dólico es la escala menor la menor antigua con el sexto grado ascendido bueno cada una de estas piezas está pensada en función de un tono esta por ejemplo es el tercer tono pero hay varias cosas que definen el tono no es solamente esa cuestión de la interválica sino que es el ámbito o sea de donde llega la extensión entre la nota más grave del bajo y la nota más alta del soprano y las cadencias que tiene la música esta está muy basada en el sistema de los modos la música de la línea normal tiene muchas fantasías ahora vamos a ver el índice a ver qué es lo que contiene este libro si Facundo ahora sí ahora sí perdón no había desconectado me llama un poquito me llama la atención esto es tablatura se supone perdón no te entendí esto es tablatura ¿verdad? tablatura italiana explicando ¿por qué tiene seis líneas? porque tiene seis cuerdas seis pares de cuerdas ah seis pares de cuerdas yo me había quedado con la de perfecto no dije nada vigüera seis pares de cuerdas perfecto sí 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 dale bien la guitarra cuatro pares la vigüera seis pares la guitarra después de 1600 cinco pares bien acá vemos el índice que es lo que contiene el primer libro el primer tono el segundo tono el tercer tono son todas fantasías o sea es lo que técnicamente llamamos formas libres son piezas armadas para el instrumento que no están copiando música vocal y no están tampoco copiando danzas simplemente están basándose en las estructuras de cada de cada modo o cada tono que para el caso es lo mismo que están desarrollando música puramente instrumental acá tenemos el segundo libro que también tiene un contenido similar vamos a buscar el índice a ver qué es lo que hay acá está el pasé hasta después acá tenemos el sexto no están todos juntos acá tengo uno en el cual podemos ver una misa de Josh Kahn cómo sé yo que es de Josh Kahn y por qué yo sé muchas cosas ahora vamos a ver vamos a ver si tenemos un índice en el que nos diga sí acá tenemos un índice habla del libro tercero en el cual se contienen las siguientes obras miren qué bonito acá este nombrecito lo ven el nombrecito este que está debajo no sé por qué no lo puedo señalar debajo de entre él y las Josh Kahn principalísimo compositor de música franco-flamenca se llama Josh Kahn Josh Kahn de Spree exactamente un compositor muerto en 1521 es el principal compositor franco-flamenco de las primeras dos décadas del siglo XVI no es que sea el único hay dos o tres composidores extraordinariamente importantes pero Josh Kahn es el más importante entre otras cosas porque era el compositor del Papa el que trabajaba para la capilla del Papa y la música de Josh Kahn tuvo un éxito bárbaro en toda Europa y también en la corte española a pesar de que no era el compositor de la corte de Carlos V era el emperador perdón del del Papa pero compuso una canción que era la canción favorita del Papa estoy cansado ya la canción favorita del emperador que es la canción que se llama canción del emperador ¿cuál es? esta que está acá esa canción se llama Mil Regrets o sea Mil Lamentos de Josh Kahn de Pre que también compuso todas estas obras religiosas que están arregladas por Luis de Narváez Sanctus de la Misa Hércules Osana de la Misa de Hércules Sanctus de la Misa de Faysan Regrets Osana de la Misa de Faysan Regrets un santo espíritu de la Misa de la Fuga Sí Facundo Facundo Voy 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 lo pasa que estoy medio lejos y conectaba te hago una consulta porque ahí mencionaste que el primer tono era Re era el tono el Dórico ¿no? o sea a partir de Dórico para ver nosotros ahora ¿qué es lo que te da a vos esa pista? no vi que dijera primer tono es Re en ningún lado o sea ¿por qué no lo dieras de esa manera? ¿por qué no es el tono de otra? ¿está escrito ahí y no lo vi? ¿puede ser que esté escrito en Dórico No, no, no o sea en la tablatura digamos en lo que vimos recién decía fantasía el primer tono el primer tono en realidad es el primer tono es el primer modo es lo que nosotros hacemos equivaler al al tono de Re menor al tono de Re al Dórico al Dórico el primer tono en en el alfabeto digamos de un asentista no es ese el primer tono o el primer modo es el modo de Sol Sol porque es con bemol mixolidio no es Sol menor Sol Dórico ese es el primer ok pero eso viene de teoría de teoría atrás que respalda todo esto imagínate dónde está eso en bermudo dónde está viene de ahí bueno seguimos viendo este es el índice del tercer libro de Villeneuve en el que podemos ver que hay distintas canciones también de por ejemplo Nicolás Gombert vemos acá que tiene está representado con dos canciones acá Gombert fue un compoitor francés que sí trabajó en la corte de Carlos V y otra canción de Richard Ford muy linda y muy difícil del primer tono bueno entonces hasta ahora vimos de los libros de Narváez vimos uno dedicado exclusivamente dos dedicados exclusivamente a fantasías un libro solo de canciones vamos a ver qué contiene este y con esto estamos terminando me voy al índice para ver lo que hay me pasé acá está el índice del cuarto libro diferencias sobre un glorioso domina del primer tono lo ven dice primera diferencia del himno de nuestra señora o gloriosa domina del primer tono o sea es una melodía de un himno que está utilizada para hacer distintas variaciones o sea contrapuntos sobre esa melodía del himno y acá tenemos también dice primer contrapunto sobre Sacri Solemnis acá pasa lo mismo Sacri Solemnis es un himno utilizado para hacer contrapuntos eso es lo que hay en este libro bueno y aquí hay canciones también el siguiente libro tiene canciones también con las cifras en rojo como esto ah falta un poquito todavía con las cifras en rojo que funciona entonces lo mismo las canciones estas para ser cantadas con igual el mismo sistema que tiene el libro David Milana en el sentido de que para poder cantarla hay que estar con una viguela en la mano y tocar la melodía y aprenderla de memoria si hay unas cuantas canciones esto es una música increíblemente hermosa creo que vamos a terminar la sesión de hoy escuchando un poquito de de esto a ver si tengo debería tener ah no no tengo para la próxima vez voy a guardar un arváis así escuchamos vamos a seguir con la viguela porque se darán cuenta que da para mucho me voy a meter brevemente vamos a escuchar vamos a escuchar para terminar un poco de música vamos a escuchar una fantasía de Miguel Fuentllana que fue un notable igualista vamos a verlo más adelante el el concentro no no pero esto es para guitar bueno escuchamos una fantasía de guitarra no importa es escuchar de guitarra no perdón con esto me despido pero quiero hacer notar que estamos escuchando una fantasía para guitarra de cinco de cinco órdenes que está en el libro de Fuentllana hay música para guitarra o para viguela de cinco órdenes y el instrumento que estamos escuchando es una reproducción de la Belchior Díaz la guitarra Belchior Díaz portuguesa de 1581 si alguien que estaba en ese tema bueno acá puede escuchar esta opción bueno hasta que termine esto aprovecho los saludo nos vemos en la próxima y seguimos con Sor dentro de un ratito gracias Gabriel gracias Gabriel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.